Bueno, Martín Pantieri, candidato a la capital para el Frente Justicialista, participando, bueno, en primera persona, ¿no?, de este gran maratón del tribuno. Bueno, la verdad que hundido, cansado, pero con mucha ilusión de haberlo hecho y de haber terminado. La verdad que fue una propuesta de mi hija y mi hija, así que bueno, muy feliz y agradecerle al tribuno, ¿no?, por la iniciativa. ¿Primera vez que corre? Sí, primera vez, no soy maratonista, soy del fútbol, ¿no?, del maratón y una cuestión muy distinta, pero bueno, costó, costó, pero hemos llegado, la verdad. ¿Cómo se vive desde adentro esta carrera? ¿Se preparó también días antes? Sí, no, no, no tuve tiempo. La maratón que estamos haciendo para las elecciones, estamos corriendo todos los barrios, así que no nos queda mucho tiempo. Fue, como te decía, un pedido de mi hija que lo hiciéramos, así que bueno, estamos acá. ¿Es importante fomentar el deporte, la actividad física, la vida saludable? Todo, el deporte es todo. El deporte contiene y el deporte prepara jóvenes, hombres y mujeres para el futuro. Bueno, inevitable preguntarle, estamos a día de las elecciones, bueno, ¿cómo se vive en estos últimos momentos? Bueno, muy bien, muy bien, la verdad, con mucha intensidad y con muchas ganas. Nosotros vamos a seguir el mismo camino de una campaña limpia, sabiendo que los rivales nos están maltratando y haciendo todo tipo de operación que va en contra de nuestras cuestiones personales, que nada tiene que ver con la política. Y creo que el electorado jujeño va a dar un escarmiento este domingo 9, mostrando una vez más la conciencia cívica que tiene el pueblo jujeño. ¿Qué expectativas tiene, bueno, para el domingo? Vamos a ganar, no tengo dudas, vamos a ganar. El peronismo va a tener un triunfo contundente en absolutamente todos los distritos de la provincia.